Hola mis muy queridos amigos y hermanos, mi nombre es Andely Suri y les doy la bienvenida a este nuevo video que he prometido a través de las publicaciones de mi canal y mi Instagram en el cual estaremos hablando de un tema sumamente importante para los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis capítulo 11 encontramos una descripción de dos varones los cuales serán enviados por Dios para cumplir su obra durante la gran tribulación. Apocalipsis 11.3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de cilicio. Es importante resaltar que no existe ningún pasaje bíblico ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que nos revele el nombre o identidad exacta de estos dos testigos. A lo largo del tiempo se ha especulado quienes podrían ser estos dos testigos. Y como lo he dicho en varios videos, la mejor manera de encontrar respuestas acerca de la Biblia es precisamente escudriñando las escrituras. Te invito a quedarte hasta el final de este video en el cual estaremos estudiando y revelando quienes son estos dos testigos. Te agradezco mucho por dejarme un like ya que esto me ayuda a través del algoritmo de YouTube a llegar a más personas. Del mismo modo te invito a dejar tu comentario en la casilla de los comentarios. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Los dos varones considerados como los dos testigos del apocalipsis nos revela que tendrán poderes los cuales respaldarán el mensaje que predicarán durante la gran tribulación. Y dice claramente la escritura que nadie podrá dañarlos ni interferir durante su misión. Y al final de su ministerio, cuando ellos hayan dicho todas las cosas que Dios determine que deban de decir a los moradores de la tierra durante este terrible periodo de la gran tribulación, la bestia, el anticristo, los matará. Y la gente se alegrará por esto. Entonces será permitido que los cuerpos de los dos testigos queden tendidos a la vista de todos en las calles. Sin embargo, dice la escritura que tres días y medio después los cuerpos de los dos testigos resucitarán y ante la mirada de los moradores de la tierra y del mismo anticristo ascenderán al cielo. Es importante recalcar que en este versículo nos dice la escritura que cuando ellos vengan estarán vestidos de cilicio, lo cual nos arroja el significado de esto. Esto es que ellos traerán consigo el arrepentimiento y llamarán a los moradores de la tierra a arrepentimiento precisamente, a arrepentirse y en ese momento que ya no es la dispensación de la gracia porque la iglesia habrá sido previamente arrebatada, esta dispensación es la del evangelio del reino donde se predicará que Cristo Jesús vendrá a reinar a la tierra durante mil años y todo aquel que tenga este testimonio son los que serán perseguidos, aquellos que en el tiempo de gracia no creyeron en el evangelio, aquellos que lo rechazaron o simplemente aquellos que hoy se dicen cristianos pero ellos dependen de sus obras, ellos piensan que por pecar ellos pierden la salvación o tristemente piensan que aquellos que pecan ellos no son salvos o no son cristianos. Mis queridos amigos y hermanos, la palabra nos dice que las inmundicias no nos han sido quitadas de la carne y el mismo apóstol Pablo dice que él encuentra una ley en su cuerpo que se revela contra la ley que hay en su mente y que lo lleva cautivo al pecado. Ya imagino a muchos religiosos de hoy escuchando al apóstol Pablo decir que es llevado cautivo al pecado lo llamarían que él no es salvo porque él peca. La gente no ha entendido que mientras estemos en este cuerpo físico, este cuerpo de carne, este cuerpo de pecado, no podemos estar precisamente en la presencia de Dios a causa de este cuerpo físico, a causa del pecado. Pero si tú has creído de todo corazón, si tú has creído verdaderamente al evangelio que Cristo murió por nuestros pecados, eres sellado por su espíritu y para creer también debe existir el arrepentimiento, el cual no es el de los pecados porque no podemos recordar ni siquiera los pecados que hicimos completamente y en un 100% el día de ayer. El reconocimiento de que somos pecadores y que esa naturaleza nos impide ser santos por nuestra propia cuenta delante de Dios es la que nos lleva a darnos cuenta que si Cristo, el único santo y el único justo, no hubiera muerto en nuestro lugar por nuestros pecados, tendríamos que pagar nosotros esos pecados en el infierno. Por tanto, aquellos que verdaderamente hemos creído en el evangelio y hemos llegado a ese arrepentimiento que es verdadero delante de los ojos de Dios, tenemos esa paz que aunque lamentablemente sigamos pecando por esta naturaleza de pecado, no perdemos la salvación, lo cual es muy diferente a pecar deliberadamente y esto aún pecando deliberadamente no traerá la pérdida de la salvación, pero sí una fuerte disciplina porque Dios no permitirá que nos burlemos de ese testimonio y de la muerte de su Hijo para nuestra salvación y la disciplina máxima de Dios es la muerte física como lo hizo con el rey Saúl. Continuando con este tema de los dos testigos, dentro de las suposiciones que se han dicho acerca de estos dos varones, los dos testigos, se ha mencionado que podrían ser Moisés y Elías. Algunos otros han mencionado que podrían ser Enoch y Elías y otros más han sugerido que tal vez podrían ser dos testigos que ni siquiera aparecen actualmente en la Biblia, sino que probablemente podrían ser dos de ese periodo que Dios podría tomar para llevar este mensaje durante la gran tribulación. Estudiemos en base a la luz de las escrituras bíblicas, ¿cuál de estas tres propuestas se acerca a la verdad bíblica o nos arroja relación 100% bíblica de quiénes son estos dos testigos? Dentro de las posibilidades que podrían caber en quiénes son los dos testigos, tenemos como primer lugar a Moisés y Elías. Esto es a causa de la relación que existe con los milagros específicos que el apóstol Juan menciona en su carta que los dos testigos realizarán. En primer lugar, dice que los testigos tendrán el poder de convertir el agua en sangre, lo cual nos lleva a recordar ese milagro que realizó Moisés en Egipto cuando cayeron las plagas y puso su bastón dentro del río, convirtiéndolo así en sangre. Además, menciona el apóstol Juan que los testigos tendrán el poder de destruir a los enemigos con fuego, lo cual nos lleva a recordar la obra que realizó Elías durante su vida en la tierra. Otro pasaje que refuerza este punto en que ellos podrían ser los dos testigos es que fueron los dos personajes que acompañaron a Jesús durante el pasaje en que se menciona la transfiguración, vistos por los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y que puedes ubicar en el libro de Mateo. Además, en las creencias judías, específicamente en la profecía mencionada en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 5, donde se anuncia y se espera que Elías y Moisés regresarán y nos dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Además, encontramos en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 al 18, una promesa de Dios en donde dice que levantará a un profeta como Moisés, lo cual las creencias judías hacen referencia de que es necesario el regreso de Moisés para el cumplimiento de esta promesa de Dios. En el caso de los que sugieren que la probabilidad de que los dos testigos sean Enoch y Elías, esto se relaciona con el sentido de que fueron dos personas que nunca experimentaron la muerte física, ya que los pasajes bíblicos que mencionan su salida de la tierra hablan de que ellos fueron prácticamente arrebatados por Dios sin experimentar la muerte física. Estos son los únicos dos seres humanos que mencionan las escrituras bíblicas que Dios llevó al cielo completamente vivos y en sus cuerpos físicos. Acompáñame a leer Génesis capítulo 5 verso 24 caminó pues y desapareció porque le llevó Dios y en segunda de reyes capítulo 2 verso 11 nos dice y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Muchas de las personas que respaldan que los dos testigos podrían ser Enoch y Elías basan su fundamento en Hebreos capítulo 9 verso 27 pues este pasaje nos menciona que todos los hombres están destinados a morir una vez y por tanto estas dos personas mencionan que no experimentaron la muerte física son probables candidatos a morir durante el periodo de la gran tribulación después de haber dado el mensaje que Dios les enviará a dar en ese periodo como última referencia tenemos también la posibilidad que han propuesto algunos creyentes en que podrían ser dos personajes completamente desconocidos o dos creyentes que salgan de la gran tribulación y esto surge a causa de que las escrituras bíblicas no nos especifican los nombres de los dos testigos mis muy queridos amigos y hermanos recordemos que estamos en los tiempos finales tiempos en el cual los dos testigos podrían surgir en cualquier momento el arrebatamiento es parte del anuncio de Dios que promete a la iglesia para no pasar la gran tribulación ya que debemos recordar que la gran tribulación es la ira de Dios derramada sobre la tierra en donde la humanidad ha llegado al colmo de su paciencia y por tanto el Señor ha prometido que aquellos que hemos creído en el Evangelio y nos hemos arrepentido tenemos las arras de la promesa hasta la redención adquirida el cual es el sello del Espíritu Santo y siendo Jesucristo el novio que viene por su novia la iglesia no permitirá que aquel que viene a gobernar el anticristo toque siquiera a su novia Jesús no golpeará a su propio cuerpo como aquellos que piensan que la iglesia pasará a la gran tribulación aquellos que tienen este pensamiento no han entendido las escrituras y lamentablemente aquellos que no entienden las escrituras son aquellos que no han sido sellados por el Espíritu Santo ya que las escrituras son claras y específicas en que el arrebatamiento es la promesa del Señor de sacarnos de aquí el arpazo y mientras los siete años de la gran tribulación vienen a la tierra en donde el sol será insoportable donde no caerá lluvia porque incluso esta profecía de los dos testigos nos habla de que ellos no permitirán la lluvia sobre la tierra y tendrán potestad de hacer caer plagas y de matar incluso aquellos que traten de dañarlos injustamente entonces el arrebatamiento es para sacar a la iglesia de esa ira porque Dios no nos ha puesto para ira sino para redención y durante ese mismo periodo en la tierra la iglesia en el cielo estará siendo galardonada por sus obras por esas obras que hayan sido para la gloria de Dios ante el tribunal de Cristo y del mismo modo las bodas del Cordero para que al término de estos siete años en la tierra Jesucristo vendrá con su iglesia y con los ejércitos del cielo a destruir al anticristo y a los enemigos de Israel para con esto librar a su pueblo Israel con el cual habrá estado tratando durante la gran tribulación y todo ojo lo verá aún aquellos que lo traspasaron te voy a dejar aquí en la esquina un video que grabé hace no mucho tiempo en el cual explico perfectamente la epifanía y la parucía en base a las escrituras bíblicas mis muy queridos amigos y hermanos muchas gracias por llegar hasta el final de este video no se pierdan los próximos estudios bíblicos del final de los tiempos ya que será de gran edificación para la iglesia y les agradezco mucho que dejen sus comentarios y me regalen un like para llegar a más personas también quiero invitarte a entrar a mi playlist la biblia hablada por Andeli Suri la cual he creado para aquellos que no tienen el tiempo de leer la escritura puedan al menos escucharla de igual manera la próxima semana estaré abriendo una nueva sección en mi canal llamada duerme con la palabra de Dios por Andeli Suri estos serán videos largos de versículos bíblicos con música relajante de fondo y con la frecuencia 432 HZ la cual ayuda a la estimulación de la relajación y sanación cerebral y bueno hermanos y amigos espero que todo este trabajo sea de gran bendición y edificación para la iglesia y para aquellos que están buscando del conocimiento de la palabra mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video Andeli Suri y nos vemos en el próximo video y nos vemos